Continuamos aquí en el Brasarillo, sigue lloviendo, no sé en su localidad cómo andará la cosa, pero lo cierto y verdad es que en Toledo y provincia está diluviando. Llevamos una tarde noche ya, de estas de las que da gusto ver llover, aunque a veces parece que llueve demasiado, pero bueno, viene bien para nuestros ríos, para el campo, para nuestros pantanos, en definitiva, aunque se dice que nunca llueve a gusto de todos, en este caso el agua de mayo viene como agua de mayo, nunca mejor dicho. Vamos a hablar de temas, como hemos dicho hace un momentito, relacionados a informaciones que han sucedido a lo largo de la última semana, a lo mejor a muchos dirán, ahora van a hablar del paro, bueno, es que aquí no hemos hablado del paro, y cuando en el Brasarillo no se habla del paro, es como si no hablara nadie, el paro, hay que ser serios. Antonio González Jerez, que será uno de nuestros contertores, buenas noches. Carolina Aguado, del Partido Popular, buenas noches. Agudo, Chema, agudo. Agudo, agudo, claro, que me he ido yo como del agua. Tanto agua, buenas noches. Carolina Agudo, del Partido Popular, buenas noches. Pilar Barroso, Ciudadanos, buenas noches. Buenas noches. Javier Mateo, de Izquierda Unida, buenas noches. Y María Díaz, de Podemos, buenas noches. Muy buenas noches. Aunque no sé ya si presentaros como coalición o no. Puedes presentarnos como mejor, te parece. De la coalición electoral, o por lo menos de concurrir juntos a las próximas elecciones, eso sí, sin perder las siglas, vamos a hablar también en este Brasarillo. Saben ustedes que ha llegado un acuerdo, Podemos y Izquierda Unida, para concurrir juntos. Pero también Pablo Iglesias ha lanzado un nórdago al Partido Socialista. Le ha dicho, ¿por qué no vamos juntos al Senado también? Bien, no sabemos qué ha contestado al respecto todavía el Partido Socialista y tampoco lo vamos a poder saber hoy porque no han podido asistir al Brasarillo, por lo menos la opinión de Castilla-La Mancha a ese respecto. Y también les vamos a hablar de algún cambio que ha surgido en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Saben ustedes que existían ciertos, por lo menos, voces que criticaban la postura o la función que estaba desarrollando la anterior consejera de Educación en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. No sabemos si debido a eso o debido a una reestructuración, lo cierto y verdad es que se ha cambiado. Hay un nuevo consejero de Educación, Ángel Felpeto, que es el que se va a hacer cargo de esta consejería de momento. Y bueno, pues vamos a conocer también qué opinan nuestros contertulios sobre ello. Pero comenzamos con ese pacto. Periodista Antonio González Jerez, Podemos y Izquierda Unida concurren juntos a las elecciones con siglas, no las mismas siglas, sino, es decir, siglas diferenciadas. Y el líder de Izquierda Unida por Madrid va a ir el número 5, también es un detalle a tener en cuenta. Sí, bueno, estamos además en ese momento, se sale del horno prácticamente, habrá que darle seguramente algún barniz a este acuerdo. Un acuerdo que, desde mi punto de vista, yo creo que era algo que se veía venir, que iba a fructificar. Estamos en una época de pura táctica, puro tactismo político, en fin. Ahora mismo los partidos se ocupan más de cómo pueden ganar las elecciones que de otras cuestiones que posiblemente al ciudadano le interesen más. Pero bueno, estamos en la época, en esta época, ¿no? Y este pacto yo creo que va a dar para mucho, ¿no? No solamente ahora que estamos en plena fase de que se está fraguando, sino, lógicamente, después cuando lleguen los resultados. Ahora, por ejemplo, no sé qué pensará toda la gente de Izquierda Unida, porque Izquierda Unida hizo una votación interna y solamente una parte mínima de su electorado se pronunció respecto a este pacto, ¿no? No sé eso, qué traslación va a tener luego a la hora de las urnas. Luego está, en un ámbito más amplio, lógicamente, el objetivo, en este caso de Podemos, sobre todo, de sobrepasar al Partido Socialista. ¿Y qué pasa con el Partido Socialista? Pues que lo mida, yo creo, con preocupación, no sé si miedo, pero preocupación. De hecho, hoy mismo el presidente regional, Milano García Pagia, ha dicho que este acuerdo no hay que tomárselo a broma. Y si lo dice un dirigente como Milano García Pagia, habrá que hacerle caso, ¿no? Aunque dice que también aspira a que el Partido Socialista quede por delante. Es decir, es un nuevo ingrediente dentro de este larguísimo proceso que llevamos de elecciones, después elecciones y ahora en unas nuevas elecciones. Y bueno, es un ingrediente que viene a introducir una novedad en el panorama político, pero va a dar que hablar todavía bastante durante las próximas semanas. Vamos a conocer la opinión de los protagonistas. ¿Sí? ¿Qué se parece? Sí, yo, por cierto, ¿votaste? Por supuesto. Y además que sí, lo digo claramente. ¿Qué porcentaje fue? Perdón, el 20... Y es casi el 30%. Y esta mañana... Según una organización. Esta mañana lo he vuelto a hacer, porque igual que los compañeros y las compañeras de Podemos tenían que refrentar el acuerdo una vez llegado a él, nosotros en Izquierda Unida no solo dimos el apoyo al principio a que se iniciaran las conversaciones, sino entre hoy y mañana estamos haciendo también una consulta a las bases para que una vez conocido el principio de acuerdo, pues lo ratifiquemos también desde las bases. Yo estoy muy contento y estoy muy ilusionado. Y además creo que hay una buena parte de la población, especialmente aquellos que tienen ganas de cambio, ganas de que desde el Parlamento se piense en los que más lo necesitan, también tienen ganas de ilusión. Yo creo que ese es uno de los objetivos de esta estrategia, que no táctica, Antonio, en torno a generar ilusión. Al final va a ser casi la única novedad en este proceso electoral. El resto yo creo que van a contar más de lo mismo. Nosotros no, nosotros hemos leído de alguna manera lo que nos decían los ciudadanos, que ya están diciendo, acuerden ustedes cosas, pacten ustedes cosas, siéntense a hablar. Bueno, pues ya nos sentamos a hablar y como tú dices siempre, no incluso después de las elecciones, sino antes de las elecciones ya hemos decidido ir juntos. Yo creo que esta es una buena noticia en el sentido en el que si todo va bien y todo lo hacemos bien y nos dan la confianza en los electores, vamos a tener una fuerza en el Parlamento hasta ahora desconocida. Y eso, aparte de marcar seguramente un hito histórico, pues va a permitir que el Parlamento legisle, que es una de sus funciones, mirando a otro lado distinto al que ha estado mirando hasta ahora mismo. Porque el objetivo, Antonio, no es ganar al PSOE, ese no es el objetivo, esto no es la final de la Champions, que por cierto ganará al Atlético de Madrid sin lugar a dudas. No es esa la opción, o sea, la opción a nosotros nos da igual el resultado del Partido Socialista, al que yo sigo pensando que tendremos que tener como aliado en algún caso. Pero yo creo que la cuestión no es quedar por encima o por debajo, dos décimas arriba, dos décimas abajo, sino tener la suficiente fuerza como el Parlamento se dedique a lo que se tiene que dedicar, que es a mirar por los ciudadanos y no por las grandes empresas, o a que un ministro dimita y dos días más tarde salga la posibilidad de que una placita perfectamente reservada para el señor Soria, que se va ahora a viajar por Europa con otras cuestiones. En fin, partidos hasta la fecha libres de sospechas de financiación ilegal, etc. Yo creo que llega esa fuerza que empezó en su día en las plazas y en los espacios públicos de término enseguida de nuestro país y estamos tratando de convertir esa mayoría social de españoles y españolas, que están hartos de lo de siempre, en una fuerza política que llegue al Parlamento. Ese es el fondo de la cuestión. María Díaz. Bueno, pues muy de acuerdo con lo que ha dicho el compañero Javier. Desde luego que ayer fue un día de alegría y lo hablábamos antes de entrar en el programa, que ambos estábamos contentos y no solo nosotros, sino que mucha gente. Y además no solo fue un día de alegría, sino que fue un día de celebración, no solo por haber llegado a este preacuerdo que satisface a ambas partes, sino porque también yo creo que es un acuerdo excepcional para un momento excepcional y que efectivamente introduce un elemento de novedad que yo creo que se está viviendo con muchísima ilusión. Ilusión pues frente yo creo que a lo mismo que presentan el resto de partidos. Yo creo que este acuerdo no solo hay que tomarlo como que vamos a ser más, sino que vamos a ser más y vamos a ser más fuertes. Es decir, no solo verlo desde un punto de vista cuantitativo, esto de sumar votos y tal, sino que nosotros esperamos que tenga un efecto multiplicador. Y cuando hablamos de efecto multiplicador, pues estamos hablando en el fondo de que seguramente mucha gente incluso que no son ni afiliados, ni a Izquierda Unida, ni a Podemos, es muy posible que se sumen. Que se sumen a esto porque no deja de ser una posibilidad real de cambio. Y además, como decía Javier, no se trata de sobrepasar al PSOE, sino que se trata de superar al PP. Incluso, aunque las encuestas del CIS siempre, cualquier encuesta, siempre hay que tomarla con prudencia, pues indica que estamos muy cerquita yendo con Izquierda Unida y con las confluencias. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente ese cambio pasa por, como dice Javier, eliminar y sacar al PP del gobierno y, como hemos dicho siempre, no solo al PP, no se trata de eso, sino también de sus políticas y de alguna manera centrarnos en las políticas sociales y dignificar las instituciones que yo creo que ya se lo merecen. Bueno, podremos analizar los posibles resultados que se pueden dar después de esta ya evidente unión electoral de ambas formaciones políticas, pero antes vamos a conocer lo que opinan de esa unión. Por una parte, Carolina Agudo, del Partido Popular. Pues sí, bueno, como se viene diciendo por los compañeros, es un ingrediente nuevo esta segunda vuelta de las elecciones tras la fallida puesta de acuerdo entre los partidos políticos después del 20 de diciembre. Un ingrediente nuevo que se está fraguando en estos momentos, ya veremos cómo se matizará. Desde luego para el Partido Popular totalmente es respetable, es respetable la unión de ambas fuerzas. Sí que entendemos que desde luego esta unión de Podemos-Izquierda Unida no es buena para el progreso de nuestro país. Lo respetamos, pero entendemos que no es buena esta unión de, bueno, los líderes de Izquierda Unida y de Podemos pues se han destapado la cara, ya sabemos la cara que tienen, se han quitado la careta y vemos cómo el viejo y el nuevo comunismo se han unido al Partido Popular, desde luego no le preocupa. Posiblemente el que tenga que estar más preocupado sea el Partido Socialista por ese sobrepaso que le puedan dar, según han indicado las últimas encuestas del CIS. Y yo creo que el panorama que se puede dar después del 26 de junio, tras esta unión de Podemos-Izquierda Unida y los posibles resultados que se obtengan, pues posiblemente se haya un toque de atención al Partido Socialista para que vea de verdad dónde está su posición y dónde situarse, si situarse con la extrema más radical de este país o situarse en el centro y formar parte de ese pacto de la moderación que está pidiendo el Partido Popular y que cuenta con otros partidos moderados, entre ellos el Partido Socialista. Creo que después del 26 de junio no va a haber, o entendemos desde luego para el bien de los españoles que no haya una tercera vuelta como la segunda que vamos a tener y todo ello debe pasar por ese pacto de la moderación entre Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y todos los partidos que quieran formar parte de ese pacto moderado. ¿Qué opina al respecto, Pilar Barbosa y Ciudadanos? Mi opinión a este respecto, lo primero, vamos, la máxima enhorabuena por vuestro pacto. Me parece que es un pacto lógico y sobre todo lo que me parece es que Alberto Garzón demuestra una vez más el tipo de persona que es y es que es humilde y es capaz de confluir con Podemos en un quinto puesto, siendo una fuerza como es histórica. Para mí, en ese sentido, desde luego, chapo para Izquierda Unida y sobre todo para Alberto Garzón. ¿Qué este pacto les va a beneficiar? Indudablemente es un pacto que va a beneficiar a esta izquierda, a izquierda de Podemos y Izquierda Unida, porque efectivamente a Izquierda Unida siempre se le ha castigado muchísimo, porque en este país el sistema electoral que tenemos castiga a los que menos votos tiene y triplica o cuadruplica el número de votos para los que más votos han obtenido. Depende. En casi todas las ocasiones... No, hay algunos nacionalistas que, ojo... En casi todas las ocasiones, por desgracia, funciona un poco así. Entonces, a ese respecto creo que puede ser positivo. ¿Dónde encuentro el problema o dónde encuentro el pero? En las dos posibles situaciones que se puedan dar. Una, pongámonos en lo mejor para ellos, que sería que ganaran las elecciones. No he sido nunca partidaria de que el fin justifique los medios. Y el problema de Izquierda Unida y Podemos, a mi humilde modo de ver, es el tema de, bueno, efectivamente, tampoco soy partidaria del pensamiento único, por supuesto, y por lo tanto el problema de las confluencias en general. En un partido como los partidos que normalmente son de izquierdas, el problema va a venir en caso de que ganen las elecciones, qué política de Estado va a tener o puede tener, y si no gana, el mismo problema vamos a tener. ¿Por qué? Porque lo hemos podido ver, ¿no? No entiendo, no entendería un Estado en el que cada una de las decisiones que tenga que adoptar, en las materias más importantes, educación, sanidad, tengamos que ir a una asamblea para comprobar si todos los militantes de ese partido están o no conformes con que se haga una determinada cuestión o no, se haga un determinado pacto o no. Entonces, en cualquiera de las dos posibilidades, que ganen o pierdan, creo que eso va a ser una dificultad añadida para el gobierno del Estado español, teniendo en cuenta que la confluencia tiene un importante peso, Cataluña, Galicia y la comunidad valenciana, que creo que tienen decisiones opuestas respecto a lo que tiene que ser España. Entonces, creo que será una dificultad, pero bueno, enhorabuena por ello. Yo creo que si se hubiera consultado un poco más a la sociedad, seguramente no tendríamos una lonce encima de la mesa y seguramente tampoco hubiéramos tenido una reforma laboral. O sea, que yo creo que consultar a los ciudadanos de una u otra forma, con asambleas o sin asambleas, o con otros métodos que se están utilizando ya en otros países, yo creo que nunca es malo. Y seguramente no tendríamos la situación social que tenemos. Respecto a lo que dice Carolina, que no es bueno para el país, bueno, eso, como ya estamos en una sociedad medianamente madura, ya lo decidirán los ciudadanos, si es bueno o no es bueno para el país. Lo que seguro que no es bueno es andar mendigando por la Unión Europea un plazo más largo para el déficit, o tener ministros o exministros ya con negocios en paraísos fiscales, o tener al tesorero del partido en la cárcel y sospechas de financiación ilegal, o todo el grupo municipal de un ayuntamiento como el de Valencia imputado por corrupción, o una reforma laboral como la que tenemos, o la lonce con la que tenemos. No sabemos si el pacto Podemos-Izquierda Unida será bueno para el país. Nosotros creemos que sí, pero está por demostrar, evidentemente. Lo que sí que está claro, yo creo, es que lo que no es bueno es que siga gobernando el Partido Popular. Yo creo que eso está más que demostrado y ya no es lo que pensemos algunos, sino que no hay que mirar más que las listas del paro, o la precarización laboral, o el índice de pobreza en nuestro país, para ver que no parece que la propuesta que tiene el Partido Popular sobre la mesa, si algún día la escuchamos, esté funcionando demasiado bien. Yo creo que la actitud con la que vamos es la de humildad, la de generosidad a la hora de pactar, y la de mucho trabajo, y la de tratar de explicarle a la gente una vez más, ya lo hicimos en las pasadas elecciones y lo volveremos a intentar ahora, de que sí se puede, que se puede gobernar de otra manera, que se pueden hacer las cosas de otra manera, que no es como dice Mariano Rajoy, algo así como, o yo, o el caos, sino que hay otras posibilidades, y nosotros desde luego vamos a hacer todo lo posible para hacerlas mirando hacia los que más lo necesitan. Señor Antonio, Javier dice, que bueno, que hay un montón de razones por las cuales no hay que votar al Partido Popular, bueno, mientras tanto los ciudadanos de este país, por ahora le votan mayoritariamente, pero bueno, es un detalle mínimo, es un detalle mínimo, seguramente. A mí lo que me gusta de este acuerdo es que precisamente si algo han criticado los ciudadanos es la falta de claridad y de transparencia de muchos partidos a la hora de decir ¿y usted con quién pactaría? Pues yo creo en este caso, yo me alegro porque aquí no hay dudas. Un pacto previo, otra cosa distinta, después porque posiblemente sorprendió el hecho de que Ciudadanos pactara con el Partido Socialista, entonces bueno, si previamente se establece de forma clara y diáfana por los acuerdos, a mí me parece fenomenal, no hay posibilidad de engaño de cara al votante, porque ya sabemos con qué alianzas puede haber y con qué partidos puede haber acuerdo, ¿no? Y decía Javier antes que, bueno, que era estrategia y no pura táctica de esto, táctica, mirando al milímetro la ley 2, es decir, ¿dónde podemos arañar un diputado aquí y que se le gane al otro? Es decir, esto es así, esto es así, no encuentro esta manera de ver el funcionamiento de los partidos en esta época. Y bueno, hablabais también después de la posibilidad también suma del Partido Socialista. Yo creo que el Partido Socialista, y me desagrada que no esté ningún representante aquí, puede quedar un poco descolocado con este asunto, porque claro, si resulta que la coalición ahora de Podemos-Izquierda Unida sobrepasa o quedan prácticamente iguales, en un medio patético suma también el Partido Socialista, quién lleva la voz cantante, la hegemonía, yo creo que ese acuerdo va a ser también bastante complicado y a lo mejor la deriva del Partido Socialista es otra en otros posibles acuerdos o coaliciones, es decir, que todo esto va a estar muy interesante a la hora de ver, una vez que se traduzca en el resultado real, en las elecciones, cuál es el resultado, pero a mí me parece fenomenal y estupendo que antes de votar el ciudadano sepa las alianzas que puede haber. Es lo que suele pasar con la segunda vuelta. Claro, es que yo creo que el problema... Es decir, en España estamos acostumbrados a la segunda vuelta, pero en la segunda vuelta los votos de una fuerza con la otra se pactan en un programa conjunto, que es lo que va a la segunda vuelta. Pero tú has visto que, vamos a ver, el galimatía así de la gente, del ciudadano, que no entendía lo que pasaba era la falta de acuerdo, y luego acuerdos que a lo mejor entendía que no eran tan naturales que se han producido, en fin, que todo esto... Me extraña y no lo sé, y la verdad es que yo no he hecho números y me imagino que para eso están los expertos en esta cuestión. Es decir, decías antes de partidos pocos votados, bueno, Izquierda Unida no es precisamente de los menos votados, en comparación con PNV, en comparación con incluso Coalición Canaria, o en comparación con CIU, ex-CIU, el partido, o bueno, cualquier partido catalán. Reciben muchos más votos, sin embargo, reciben muchos diputados, o sea, menos diputados. Pero sin embargo, la pregunta es, ¿esos votos pertenecen a provincias en las cuales es muy difícil conseguir un diputado? O sea, porque al final, dices, vale, efectivamente, por poner un ejemplo, Cuenca tiene tres diputados. ¿Por muchos votos que consigan Podemos y Izquierda Unida van a conseguir quitar un diputado a PSOE o PP? Pregunto, no lo sé. Es decir, porque lo mismo al final, de ese millón de votos que supuestamente puede aportar Izquierda Unida con la coalición Podemos, no se traduce tanto en los diputados que se quieren conseguir con esa coalición, no lo sé, pregunto. Para eso está la campaña, ¿no? Para explicar a la gente ese programa conjunto, que nadie dude que más allá de las cuestiones del ISTAC, lo haremos, María. No, bueno, yo creo que ha señalado una cosa muy importante, Antonio, con la que estoy totalmente de acuerdo, y es que si efectivamente hay una pregunta que no puede quedar sin responder en esta campaña, es efectivamente con qué partido o con qué fuerzas piensan pactar los diferentes partidos. Nosotros en este caso lo hemos dicho claramente, públicamente y repetidamente, y Javier incluso lo vuelto a decir, para nosotros el Partido Socialista es un aliado y la mano está tendida y ya hemos respondido a esa pregunta. Ahora esperamos, y es una pena que no estén en el debate hoy, que puedan contestar, que puedan contestar qué es lo que ellos harían. Sí que tengo que matizar que la respuesta a la propuesta del Senado sí que la ha dado esta mañana Pedro Sánchez y ha dicho que no. Entonces, bueno, esperemos que esto, esta llamada, no sé cómo ha dicho Carolina, al pacto de la moderación, que nosotros llamamos Gran Coalición, pues yo creo que los socialistas de verdad no esperan esto. Entonces, bueno, efectivamente esto no deja de ser un acuerdo, porque hubo un millón, hay que recordar, un millón y pico de votos, pues que digamos que se quedaron huérfanos en las últimas elecciones, en las elecciones del 20 de diciembre, y eran un millón de votos que contra, estoy convencida, contra la austeridad, contra la corrupción, y que por lo tanto, bueno, pues esto es un empujón para efectivamente esta ley electoral, no nos puede hacer el juego y que el 26 de junio pueda llegar el verdadero cambio. Gracias Antonio, que decías lo del descoloque del Partido Socialista, yo creo que es una opción que ha tomado él, yo creo que efectivamente está descolocado, pero no de ahora, sino de antes, sí. Hemos consumido el tiempo de la primera parte, y además le corresponde hablar a... Pero luego me dejarás un huequito para... Sí, bueno, no te preocupes, pero después vamos a escuchar a Pilar Barroso, que había pedido la palabra. Sí, disculpa Pilar. Volvemos enseguida, hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!